Métodos creativos están marcando la misión en diversas partes del mundo. En la ciudad de Villahermosa, en México, los adventistas del séptimo día crearon una manera diferente de ministrar las necesidades de las personas a donde ellas se encuentren. En una escuela móvil instalada dentro de un ómnibus que circula por los barrios necesitados de la ciudad, dando atendimiento médico gratuito, medicamentos y consejos de salud. Es una manera no solamente de restaurar el estado físico de las personas, sino también de la esperanza de la libertad en Jesús. La clínica móvil llegó como una iniciativa misionera del Hospital Adventista del Sureste, que hace décadas sirve a las personas en México. Bueno, esta es una clínica móvil con la cual el hospital apoya a la comunidad. Damos servicio de ginecología, de pediatría, medicina general, traumatología y odontología principalmente. Damos un servicio a la comunidad porque creemos que es parte de nuestra misión de llegar a la comunidad y servir, que es lo que Jesús hizo. Es un servicio a la comunidad. Hoy el ómnibus llega hasta el suburbio de la ciudad. Esta es una comunidad muy necesitada, con poco acceso a los cuidados básicos en el área de la salud. Y el hospital más cercano queda muy lejos para muchos de ellos. La mayoría no tiene condiciones de pagar una consulta o siquiera un examen clínico. Ellos vienen sin tener conocimiento sobre hábitos saludables y sufren con las consecuencias de una mala alimentación, mezclado con esfuerzos físicos y excesivos. Los médicos adventistas hacen lo que pueden para dar el mejor tratamiento posible a cada uno de ellos, incluyendo niños. Alrededor de todo el mundo, médicos misioneros están aplicando el método de Cristo, mezclándose con las personas y ministrando sus necesidades. Esta es una manera eficiente de testificar del poder curador y restaurador por medio de la salud. El resultado es casi instantáneo al ganar la confianza de las personas, las cuales en muchos casos sienten el deseo de conocer mejor el mensaje adventista. La diferencia en sus vidas es notable. Por favor, ore por las personas en México para que encuentren cura y la esperanza de vivir. Y muchas gracias por tu apoyo a la misión. Gracias por ver el video.